Navidad Que nos traiga dicha y prosperidades Que el Dios de los cielos dé su bendición A su navegante su dedicación Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción El día 24 todos reunidos Esperando junto al divino niño Que con su llegada él nos traerá A nuestros hogares la felicidad Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Luego el 25 todos celebramos Que de las alturas el año ha llegado En aquel pesebre en donde nació El niño Jesús enviado de Dios Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción La mula y el wey fueron los testigos María y José Sus padres queridos A alegrar estaban de ver a su hijo En aquel pesebre donde había nacido Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Los niños contentos esperan su regalo Del niño Jesús y los reyes magos Que en el arbolito Que en el arbolito él se los pondrá Y alumbra la imagen de San Nicolás Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción En la Navidad todo es alegría Como tradición todos en familia Celebrando juntos otra Navidad Y un próspero año que Dios nos dará Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Misas de aguinaldo se oyen sonar En la madrugada de dicha y de paz Alentando al pueblo tirando cohetes Luces de colores que al cielo embellece Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Todas las parrandas salen a cantar Deseando que pase feliz Navidad Mandecas de casa dando serenata Arbol, petambor, currujo y maracas Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Cruces de lechosa y el pan de jamón En estos hogares como tradición Todos los comemos muy acompañados La botella y whisky y un vinito al lado Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción La quisita cena no puede faltar La sabrosa yaca, plato principal Junto con la uva, cambur y manzana Brindemos unidos como Dios nos manda Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Doce campanadas Doce campanadas se están escuchando Todos reunidos se están esperando Que a las doce impunto suena el cañonazo Todos en familia se dan un abrazo Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Llegó Navidad de nuevo Porque será tradición A alegrar al pueblo con mucha emoción Llegó Navidad de nuevo Porque es la tradición